Primero me dirijo a aquellas personas que piensen votar a Vox. Lo primero que tienen que hacer ustedes cuando cojan la papeleta en cualquier sitio que sea, en cualquier colegio electoral que sea, es mirarla por el derecho y por el revés y ver que no tiene ningún rayón ni ninguna cosa que no sea estrictamente lo de la papeleta. Porque estos demócratas, con los que tenemos aquí, van a dedicarse, en el caso de Vox, concretamente, van a intentar ponerle una raya con un bolígrafo, en cuyo caso su voto para Vox va a quedar invalidado. Por lo tanto, eso es lo primero. Vale para todos los demás, pero donde aparentemente piensan hacerlo seriamente es en Vox. Así que, señores de Vox, miren ustedes las papeletas. Primer punto. Segundo punto. Si ustedes han decidido, por algún tipo de razones, que no voy a entrar en ellas, que coger la papeleta del Partido Socialista Obrero Español y la papeleta de Podemos, sepan ustedes que cuando metan esas papeletas en la urna, están haciendo ustedes dos cosas. Primera, aquellos, la mayoría, que tienen un sueldo, aquellas personas que tengan un sueldo, un sueldo más bien bajo, un poco más que milurista, pero más bien bajo, lo que sería la mediana en España de 19.000-20.000 euros, al meter la papeleta del PSOE o al meter la papeleta de Podemos, están ustedes aceptando que le roben 1.000 euros al año. 1.000 euros al año. Bueno, no hace falta decir que hay que estar locos para que alguien meta una papeleta sabiendo que le van a robar 1.000 euros al año. Pero como no se lo han dicho, se lo digo yo. Si ustedes ganan 19.000-20.000 euros y meten las papeletas en la urna del Partido Socialista o de Podemos, eso le va a suponer que les van a robar, literalmente, porque esa es la palabra, 1.000 euros más al mes. Eso es lo primero. Lo segundo es que si las papeletas que ustedes depositan del Partido Socialista y de Podemos llegan a tener en cifras la mayoría para formar un gobierno con los separatistas, los terroristas y los traidores a España, pues que sepan ustedes que estos señores van a hacer un gobierno con terroristas, separatistas, traidores y van a destruir España, que es lo que quieren, destruir la nación española, los totalitarios. Por lo tanto, serán ustedes corresponsables, en primer lugar, de esto, de que les roben y, en segundo lugar, de que destruyan su patria, que supongo que no les gustará.